hermanos un saludo para todos ustedes yo soy el hermano giovanni apóstol de la misericordia y una vez más compartiendo con ustedes la alegría el gozo el entusiasmo de cantar y alabarle a dios a través de este don de este regalo tan maravilloso que él nos da que es la música quisiera enviar un saludo a todos nuestros hermanos que muy atentamente por ahí hacen sus comentarios comparten sus comentarios con nosotros especialmente queremos saludar a nuestro hermano domingo que por ahí nos hizo una petición claro que sí con mucho gusto y con mucha alegría estaremos compartiendo con todos ustedes cantos de dinámicas cantos de ambientación si para esto quisiera invitarles a que pusiéramos atención en el rasgueo que en este día vamos a aprender puesto que este es prefigura o es una práctica un poco más despacio un poco más lento para posteriormente aprender cantos más movidos pero esta es la base que es importante que la conozcamos este rasgueo es importante que lo conozcamos y que mejor practicarlo de una manera sencilla de una manera un poco más despacio con un canto así que en esta ocasión queremos compartir otra aleluya una aleluya que es una composición de la hermana esmeralda apóstol de la misericordia y que nos puede ayudar nos puede servir en nuestra liturgia en la liturgia en la aclamación antes del evangelio es un canto muy bonito y además pues también muy sencillo para tocar para cantar la dinámica pues la conoce compartiré con ustedes este canto posterior a esto vemos cómo lo podemos tocar aleluya 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 Muy bien, este canto como hemos visto está en la tonalidad de Do Así que para tocarlo vamos a utilizar Do Utilizaremos Re menor Utilizaremos Sol séptima Utilizaremos La menor Podemos decir el círculo de Do Y bueno, el rasgueo es de la siguiente manera Atención, repito porque de aquí vamos a sacar O esta es la base para tocar cantos de ambientación Y este canto que es muy hermoso, que es muy bonito Este Aleluya Y el rasgueo es uno hacia abajo Y lo seguimos de otro hacia abajo Entonces sería Posteriormente, dos hacia arriba Para terminar con otro hacia abajo Repito Dos hacia abajo Dos hacia arriba Y uno hacia abajo Te invito a que poco a poco vayas practicándolo a esta velocidad Para después concluir en la velocidad o en el ritmo que conviene tocar Vamos a cantarlo Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!